Hola amigos, soy Aero39 y hoy en este vídeo vamos a ver el tema de cómo personalizar tanto en la forma como en el colorido el terminal y aunque soy consciente de que con el tema del uso del terminal me repito y no me gustaría ser excesivamente cansino en este asunto quiero romper una lanza o todo un arsenal de ellas en favor del terminal hay que tener en cuenta que es una herramienta tremendamente poderosa y que ayuda a ser más productivo y ágil sobre todo en lo referente a la gestión de archivos y el uso de scripts para realizar faenas repetitivas como puede ser la sincronización de archivos por ftp de forma desasistida sobre la que haremos algún vídeo posteriormente por ejemplo las imágenes iso de raring ring tile yo me las descargo a través de un comando de la terminal de sincronización vamos a ver cómo personalizar el prompt el prompt que se llama vamos a ver cómo personalizarlo y colorearlo el prompt para aquellos que no sepan a qué me refiero que espero que sea y los mínimos indicaros que es la parte de la línea de comandos a la izquierda si abrimos un terminal con control al t vamos a acostumbrarnos el prompt es esto eso es el prompt es decir la parte a la izquierda que no podemos modificar y que nos da alguna información si lo programamos y vamos a ver cómo hacerlo la parte izquierda se puede modificar más o menos fácilmente editando el archivo base rec punto base rec es un archivo oculto que se encuentra en nuestro directorio de inicio en nuestra carpeta personal añadiendo una serie de caracteres que van precedidos por una barra invertida y que tienen diferente significado lo que vamos a hacer es ver unos ejemplos vamos a ver unos ejemplos y os voy enseñando a qué me a qué me refiero vamos a ver por ejemplo bueno lo primero que tenemos que hacer si listamos ls guiona vamos a ver todos los archivos incluidos los ocultos que hay en nuestra carpeta personal el archivo que vamos a modificar para transformar el prompt y que nos dé más o menos información es el siguiente vas rc que está aquí como veis empieza por un punto está oculto pero listando con ls guiona salen los archivos ocultos entonces vamos a editarlo con el editor de textos de la terminal bim que si no lo tenemos instalados pues lo instalamos con sudo apt-get install bim que deriva del editor de textos v pero el editor de textos v es más engorroso de manejar bim punto bash rc este es el archivo lo podemos editar con otro archivo de texto pero vamos a elegir bim para no salir del terminal nos vamos al final del archivo de texto y si os fijáis yo ya tengo aquí preparado un comentario que va precedido de una almohadilla formateado formateando el prompt de acuerdo que es lo que vamos a hacer ahora entonces como podemos formatear el prompt pues escribiendo aquí en este archivo lo siguiente hay que darle alt i para introducir texto esto es estos son comandos de bim lo de alt i alt de inserción escribimos en mayúsculas p s 1 igual empiezo ya con un ejemplo comillas corchete barra inclinada hacia la izquierda d espacio barra inclinada t barra inclinada u barra inclinada u barra inclinada h minúscula dos puntos barra inclinada w doble espacio cerramos corchete espacio símbolo dólar espacio comillas para guardar esto le damos a escape dos puntos w esos son comandos de bim ya hemos guardado el cambio que le hemos hecho al prompt que ahora veréis en que consiste con las con las letras que le hemos puesto con las barras inclinadas hay que reiniciarlo o sea que le damos a exit para cerrar este terminal y al abrir otro terminal nuevo mirad lo que nos sale ahora nos sale la fecha la hora y luego el prompt normal yarot arroba localhost dólar vamos a ver otro ejemplo lo mismo damos con el cursor para arriba ya nos sale bim.base.rc nos vamos al final del texto donde tenemos la secuencia de formateo del prompt y vamos a ver otro ejemplo vamos a borrar lo que tenemos entre comillas alt i ahora podemos borrar lo que tenemos entre comillas es lo que cambia el prompt no le vamos a poner corchetes y ponemos directamente barra inclinada d que puedo si lo ya veréis deducido que es la fecha barra inclinada t que es la hora barra inclinada u barra inclinada u que es el nombre de usuario luego arroba barra inclinada h mayúscula el nombre completo del equipo y ahora entre paréntesis barra inclinada j luego dos puntos barra inclinada w espacio dólar y espacio la j la barra inclinada j la barra inclinada j es el número de trabajos gestionados por el sel y la barra w es el directorio actual con home abreviado como virgulilla pues nada escape dos puntos w cerramos este terminal abrimos otro y vamos a ver como nos sale el prompt no se me quiere abrir ahora pues como podemos ver ahora sale la fecha miércoles 13 martes la hora el nombre de usuario el nombre completo y sale un número y la virgulilla eso quiere decir que estamos en nuestra carpeta personal vamos por ejemplo a nuestra carpeta de documentos cd documentos pues veis en el prompt nos informa que estamos en la carpeta documentos para eso servía la barra la barra w y el número entre paréntesis es el número de trabajos gestionados que en este momento en ninguno es cero ese número cambiará si ejecutamos algún programa ahora para añadir colores para darle algo de alegría al terminal solo tenemos que rodear la parte de cambiar con algo es decir hay que hacer lo mismo en el en punto base rc también hay que editarlo pero de la siguiente forma yo creo que así vale bien ya lo hemos conseguido pues ya está ese es el tema vamos a verlo con bim para colorear el prompt sin que salgan objetos extraños ps1 barra el código del color vamos a poner por ejemplo ahora 33 a ver que color nos sale con el 33 y luego barra corchete barra e corchete m barra corchete dos puntos w exit control al t ya nos sale en amarillito y el texto en blanco pues ya hemos conseguido colorear el prompt y corregir el fallo que nos salía vamos a cambiar otra vez hasta que nos salga un color que nos guste vamos a ver el 34 escape dos puntos w exit control al t en azul el 34 es azul voy a ponerlo en moradito a ver si atino el 135 es un moradito más subuntero lo vamos a cambiar es morado pero pese uno bueno esto no lo voy a repetir en vez de cero uno alt y borramos el cero y le damos al uno y vais a ver que morado más chulo va a salir y yo lo voy a dejar este este me gusta el prompt en morado tema ubuntu y el texto perfecto bueno pues ya he visto esto por encima creo que ha quedado un poco más o menos claro vamos a ver como coloreamos la salida de ls al listar esta es la parte más sencilla para hacer esto igual que en el caso anterior solo hay que editar el archivo base rc y añadir un alias o sea que nos vamos otra vez a base rc y debajo de donde hemos configurado el prompt añadimos un alias alias ls igual acento ls guión guión color igual al guays comilla y con esto escape dos puntos wq exit para reiniciar la consola control alt cuando listemos nos van a salir los archivos en diferentes colores ejemplo si nos vamos a cd etc a nuestro archivo al directorio raíz pwd estamos en listamos veis que nos salen diferentes tonos cada vez que listemos por ejemplo en etc dependiendo del tipo de archivo nos va a salir de un color bueno pues con esto ya tenemos personalizado perfectamente el terminal esta configuración lo suyo es que te la lleves de máquina a máquina para que siempre te sientas como en casa eso ya es ir probando y dejarlo a gusto de cada uno inicialmente me hacía mucha gracia encontrarme mi terminal con el típico fondo negro con letas fosforescentes sin embargo he ido cambiando mis preferencias en aras de la productividad el coloreado DLS es práctico más que nada